Mi nombre es Marta y represento a la cooperativa Venero Joven de la localidad de Román Gordo, del crario Tajo con sede en Saucedilla. Nuestro proyecto de elaboración y venta de jabones naturales surgió porque ya lo habíamos trabajado antes en una actividad realizada en la Casa de los Aromas, de nuestro pueblo. El nombre de la cooperativa lo decidimos entre varias propuestas. Y opiniones por unanimidad. Tiene que ver con una fuente muy famosa en nuestra localidad y la relación entre el jabón y el agua. Agradecemos la colaboración del Ayuntamiento a la hora de autorizarnos a poner puestos de venta de jabones en la plaza. Gracias al proyecto hemos aprendido lo que es una empresa, la dificultad del comienzo y la importancia del marketing. Pero lo más importante ha sido que hemos aprendido a conocernos mejor a nosotros y a nuestros compañeros, a trabajar en equipo, a tomar decisiones y ser responsables con nuestras tareas y aceptar opiniones y reglas que nosotros mismos hemos establecido para el buen funcionamiento de la cooperativa. Por último, queremos dar las gracias a nuestro profe porque sin su apoyo no hubiéramos llevado a cabo esta actividad tan importante para nosotros. Gracias por su atención. Aplausos Aplausos